Hola, ¿qué tal? Te saluda Ariel Hernández de Sistemas Optox y quiero darte las gracias por tomarte estos minutitos para ver este video en el cual te voy a revelar una de las formas más efectivas para hacer presupuestos de una forma completa y rápida a la vez. Y es que en ocasiones, cuando explicamos a los pacientes sobre todas las opciones que hay disponibles para el tratamiento de su condición visual, pueden terminar verdaderamente confundidos. O por el contrario, hay ocasiones en las que queremos resumir todo tanto tanto que el paciente puede quedarse con dudas y nos podemos quedarnos otros cortos en la información. Así es que bueno, te voy a revelar el sistema que es muy efectivo a lo que yo denomino Sistema de Presupuestos por Ciclodinamia. Y es que si recuerdas en esta prueba, el paciente se queda con el mayor positivo posible. Bueno, pues en este caso voy a decirte que el paciente se queda con el mayor beneficio posible. ¿De acuerdo? En los beneficios que vas a tener tú al utilizar este sistema, bueno, pues es principalmente dos. El primero es aumentar la compra promedio de cada paciente y el segundo más importante, que el paciente se queda con una percepción completa y clara de las opciones que él tiene para corregir su situación visual. Así es que bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer clic en el botón Presupuesto en tu sistema Optox y vamos a escoger varias opciones poniendo al principio siempre la opción más completa, la opción ideal a partir del diseño que tú has determinado en tu consulta en el gabinete. Bueno, pues vas a escoger el diseño. A partir de ahí vas a escoger las lentes ideales, las que más le beneficien. En este caso tú pudiste ver en pantalla lo que hasta arriba aparece un oftalmico que dice monofocal Airwear Transitions con Crisal Forte. En segundo lugar tenemos un Airwear Transitions. En tercer lugar tenemos un Airwear con Crisal Forte. En cuarto lugar tenemos un Airwear con algún tratamiento antirreflejante nada más. Y en último lugar tenemos una lente de policarbonato natural blanca. Una vez que el paciente vea esto, pues él simplemente va a saber cuáles son los precios, saber cuáles son los tipos de lente que él puede escoger y a la par de que tú le estés explicando sobre los beneficios del primero y a partir de ahí ir descontando beneficios hacia abajo conforme vayamos explicando en el presupuesto. Bueno, pues él va a poder escoger la opción que más se ajuste a su presupuesto. Simple y sencillamente si su presupuesto está debajo de los valores que tenemos aquí de los precios, bueno, pues lo primero que habría que hacer es cambiar el bloque, es decir, cambiar el material o puedes también cambiar el diseño por un diseño más económico. Por ejemplo, hablando específicamente en lentes progresivas o bifocales. Y bueno, pues ese es el sistema. Básicamente el paciente va a escoger el máximo beneficio posible que él pueda considerar dentro de su presupuesto y de esta forma pues no va a tener dudas y todo va a quedar de una forma más, más clara. Espero que este sistema lo puedas aplicar por supuesto haciendo las modificaciones o ajustes que tú consideres. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Por supuesto, si no has adquirido tu sistema Optox, puedes escribirnos a optoxfree arroba gmail.com o visitar nuestra página en internet www.infinitumwebpage.mx donde encontrarás toda la información que requieres. Yo soy Uriel Hernández, nos vemos hasta la próxima.